¿Qué tal? ¿Cómo están queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar acerca de... les voy a dar un consejo práctico que pudiera parecer un poquito obvio, pero les va a gustar. Vamos a ver el video. Vamos a hablar de un tema que es súper... Híjole, pareciera que muchos lo van a ver y van a decir que no puede ser que estén grabando este video, que estén explicando estas cosas, pero sí. Fíjense que este video yo ya lo había hecho antes, hace algunos años, pero quiero volverlo a repetir para los nuevos seguidores, para todos ustedes, explicarle de una manera más coloquial, porque la semana pasada me pasó esto, justo lo que vamos a ver en el video de hoy. ¿Cómo se prepara un antibiótico y las maneras en que la gente puede llegar a prepararlo? Prácticamente son dos, pero realmente es algo que me sorprendió. Me sorprendió escucharlo de una mamá y que también me había pasado ya hace como algunos meses y dije, bueno, vamos a hacer otra vez este video para que vean. Fíjense, cuando un pediatra o un médico manda un antibiótico, acuérdense que los antibióticos habitualmente, la mayoría, vienen así, vienen en un frasquito con un polvito y trae una marca. Trae una marca, esta en este caso, que es en donde tienes que ponerle el agua, y luego lo agitas. Ahí les va. Voy a hacer el ejercicio aquí y traigo otro para que vean la comparación. Voy a abrir el antibiótico. Muchos van a estar diciendo, oye, pues qué onda, pues así está muy extraño eso. Pero fíjense, voy a echarle agua hasta la marca. Ahí llegó hasta la marca. Ahí se ve el agua hasta la marca. Ok. Ahora lo voy a mover. Lo voy a mover. Ahí está. Voy a agitarlo, que es lo siguiente que seguiría evidentemente. Lo agitamos. Y ya, ¿no? Voy a dejarlo un ratito aquí a que repose en la mesa. Entonces, la manera de que algunas personas llegan a preparar un antibiótico es esta. Agarran el frasquito, lo ponen hasta la marca, echan el agua. Cuando el agua llega a la marca, lo agitan y lo dejan. Esa es la manera incorrecta de preparar un antibiótico. Esa es la manera incorrecta. ¿Por qué? Fíjense, lo voy a poner. Ahorita está un poquito... Lo voy a acercar. Si se alcanza a ver ahí, vean cómo el líquido que tengo en estos momentos está por debajo de la marca que me había indicado el antibiótico al principio. Ahí se ve. El agua llega hasta aquí. O sea, la mezcla está prácticamente un centímetro por debajo de la marca inicial. Ya lo revolví y todo, y aquí lo puse. ¿Ok? Esto está mal. Y por eso lo quise hacer, porque me han pasado varias veces. Cuatro o cinco veces me ha pasado. La semana pasada fue cuando dije, no, ya, ¿no? Incluso, fíjense, la mamá con la que me pasó esto la semana pasada me dijo, oiga, doctor, es que esto me lo recetaron en la farmacia y así me dijeron que lo hiciera. Es una confusión que realmente, aunque parezca muy obvia, tenemos que aclarar bien. Esto no está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Digo, aquí traigo otro, traigo otro frasquito para que lo abro, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es revolver el medicamento y una vez que esté abajo de la marca hay que rellenar. Ahí va. Ahí quedó. Hay que ir rellenando poco a poco, volverlo a agitar. Y si vuelve a bajar, hay que volver a echarle tantita agua para que vuelva a quedar, ahorita lo vamos a poner, para que quede en la línea. Es decir, para fines prácticos, agarras el antibiótico, le echas agua hasta la marca, lo remueves, lo dejas que repose. Si bajó, llenas hasta la marca, lo vuelves a agitar. Si bajó un poquito, lo vuelves a agitar hasta la marca, hasta que ya quede todo mezclado, todas las veces que sea necesario agitarlo, que repose sobre la marca. ¿Por qué? Porque esa es la concentración en la que te están dando el antibiótico. ¿Qué pasa si lo haces nada más hacia la primera? Evidentemente, la concentración del antibiótico va a ser mayor. En vez de ser de 250 miligramos, quizá lo haces de 300 o 310 miligramos. ¿Y qué es lo que pasa? Que le vas a estar dando a ese bebé o a ese niño más dosis de la que se te recomendó. Y acuérdense que en pediatría, todas las dosis se recomiendan por peso, por kilogramo de peso. Entonces, es muy importante que tengamos esta indicación bien, bien, bien aquí, ¿no? Fíjense, aquí ya lo voy a acercar. Le faltó un poquititito, digo, ya sería mucho ponerle un poquito más. Pero ahí está, ahí está. Si se fijan, le tuve que echar un poquito más y quedó en la línea el antibiótico. Y aquí quedó bien. Por obvio que pueda llegar a aparecer este video, son cosas que nos pueden servir mucho y que a veces nadie nos explica. Entonces, este video les va a ayudar a preparar un antibiótico de manera adecuada. Y no solamente un antibiótico, cualquier jarabito, cualquier suspensión que venda en polvo, que tengas que agregarle agua. Así debe ser el procedimiento. Es decir, mezcla, agua, mezcla, agua, hasta que llegue ahí. ¿Sale? Espero que te haya gustado mucho este video. Queridísimos seguidores y seguidoras, dale like, activa la campanita. Nos vemos pronto. Bye.